¡Justicia! En este momento nosotros estamos ya prácticamente retomando lo que es el paro de 72 horas, la cual se había hecho un cuarto intermedio. En ese entendido la gente acá está en el vertedero haciendo un bloqueo de todo lo que, bueno, pues porque la empresa prácticamente no quiere resolver ningún punto del pliego petitorio que se ha presentado. Es en ese sentido que los trabajadores han decidido sumarse a esta movilización. En tal sentido nosotros estamos aquí presentes con todas las señoras y compañeros de trabajo que se han sumado a esta noble lucha por el bien y garantizar su estabilidad laboral y todo el pliego petitorio que se ha presentado ante la empresa y a Ema Cruz. ¡Suscríbete al canal!